Muy buen día, amigas y amigos de la República Bolivariana de Venezuela. El siguiente es un comunicado del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El presidente expresa su reconocimiento y gratitud al pueblo venezolano por el civismo y conciencia con el cual ha asumido la aplicación del decreto 2589, que consagra la salida de circulación del billete de 100 bolívares. Esta audaz decisión ha asestado un duro golpe a las mafias internas y externas que venían lucrándose política y económicamente con la perversa especulación contra nuestra moneda desde Estados Unidos, Colombia y Venezuela. El jefe del Estado evalúa como exitoso el proceso de declaración y depósito del billete de Bolívares 100, que desde ayer se lleva adelante en su segunda fase en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas. Para el cabal cumplimiento de las metas establecidas, el presidente ha girado las siguientes instrucciones. Uno. La ampliación a 150 del número de taquillas disponibles para el público en la sede del Banco Central, mediante equipos y personal de la banca pública que fue puesto a las órdenes de la autoridad monetaria. Estas taquillas estarán abiertas las 24 horas del día, todo el fin de semana y hasta el martes 20 de diciembre, con prioridad para nuestras adultas y adultos mayores. Dos. La eliminación de restricciones de uso en las cuentas bancarias de pensionadas y pensionados del Seguro Social y su activación plena para operaciones normales de banca electrónica. Tres. La activación de gobernadores y alcaldes de la patria como enlaces del puesto de comando presidencial con sectores productivos y comerciales con necesidades de atención especial, como la ya acordada con el ramo de los caficultores. Cuatro. La gratuidad de los servicios de la misión transporte hasta el martes 20 de diciembre, incluyendo Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Metro de Valencia, Metro de Maracaibo, Sistema CITSA, Tren de los Valles del Tuy y todas las operadoras públicas de transporte terrestre, así como la exoneración del pago de peaje a vehículos de carga hasta el 15 de enero del año 2015. Cinco. La supresión inmediata del billete de Bolívar de 100 en los cajeros automáticos de la red bancaria nacional que fueron detectados suministrando a sus clientes la especie monetaria sometida a desmonetización. Condena el jefe del Estado las acciones de violencia con las cuales sectores vinculados a mafias y partidos políticos de derecha pretenden empañar una jornada compleja pero ejemplar que viene protagonizando el pueblo venezolano. Los responsables de estos hechos ya han sido identificados y hasta ellos llegará la ley. Ha ordenado el presidente redoblar los trabajos de inteligencia y prevención para garantizar que no se repitan transgresiones contra la paz en Venezuela. El jefe del Estado saluda como positivo el incremento sustancial en las transacciones de banca electrónica y reitera el interés del Ejecutivo en estimular el uso preferente de esos medios de pago. El presidente confía en que la madurez y conciencia del pueblo venezolano se mantendrá en los próximos días cuando han de incorporarse en circulación 327 millones de billetes de bolívares 50 adicionales a millones de monedas de 10, 50 y 100 bolívares y billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares contemplados en la ampliación del cono monetario. Da por descontado el mandatario que estas incorporaciones tendrán impacto positivo en la estabilización del intercambio comercial en Venezuela y consolidarán esta acción de defensa y protección de la moneda nacional. Hoy, cuando se cumplen 186 años de la desaparición física de nuestro libertador Simón Bolívar, el jefe del Estado invita a todo el pueblo venezolano a defender con ahínco el legado heroico de Bolívar en esta hora de nuevos desafíos para nuestra soberanía e independencia. Bolívar y Chávez, 17 de diciembre del 2016. Muy buen día.